Yo vi que el sector de la construcción es uno de los sectores que más está creciendo en República Dominicana y yo no tengo duda de eso, yo creo que ustedes tampoco. Cuando salimos a la calle, sobre todo en el Distrito Nacional y Santo Domingo, no hay una calle donde no estén construyendo una torre. Es impresionante la cantidad de viviendas que se están levantando en el país. Aquí en Bellavista, que es próximo, sectores como Naco, Piantini, sectores incluso Avenida Independencia. Yo estoy mirando muchas torres. Me estoy preguntando qué está pasando con la construcción de viviendas. O sea, según tengo entendido, hay una explosión de alquiler en plataformas, en redes sociales. Decirle a la gente que mucha gente vivió malas experiencias este fin de semana porque están alquilando, por ejemplo, en Instagram, que no es una plataforma necesariamente, sí tiene fines comerciales y demás, pero no necesariamente, es una plataforma que verifica o le garantiza que si usted alquila una villa en un pueblo turístico, esa villa esté ahí. Porque es una gente que hizo una página, puso que vende el mejor jalao del mundo y usted va y dice, mándame tres jalaos y le deposita en una cuenta el dinero y el jalao nunca llega. Y eso pasa todos los días. O sea, cómo nosotros verificamos que los negocios que hacemos en redes son auténticos. Entonces, también hay plataformas, hay otras que son reales, que te garantizan porque queda registrada la persona, pero vi que hasta en las más famosas, este fin de semana, alguna gente salió engañada. O sea, tienes que garantizar, mira los comentarios que tengan, lees bien, verifica, entra en contacto con el proveedor, pide fotos, ten como cierta garantía de hacer clamo y deja tu comentario porque esa gente vive de otra, entre otras cosas, de la reputación. No, hay plataformas donde usted no puede borrar el comentario que le ponen. Entonces, hay mucha gente que se está dedicando a eso. De hecho, eso está planteando un problema de convivencia porque si tú tienes una pareja que tiene tres niñas y se muda a un apartamentico que compraron en una edificación nueva, piensan que tienen unos vecinos, de repente se dan cuenta que no tienen vecinos, que hay los que está entrando gente y saliendo gente, entrando gente y saliendo gente. Sales al pasillo, gente distinta, vas a la área común, gente diferente. Bajas al ascensor, una gente que tú no conoces. Y eso, por supuesto, tiene su riesgo. Entonces, los condominios, los grupos de apartamentos tienen que establecer normas. Por ejemplo, he visto que hay residenciales que ponen como norma el uso de las áreas comunes está restringido a los residentes. Entonces, bueno, si tenemos un área común que es de todos, que para divertirnos no va a venir alguien a hacerse una fiesta porque hay gente que hace un desorden. Dice, como yo no conozco a nadie ahí, me la desquito. Y viene con un grupo de tigres, hacen una fiesta, no dejan dormir a nadie, hacen el desorden de su vida, beben, salen en cueros al patio y todo eso, porque no les importa. O sea, las historias que he escuchado en los últimos días son como preocupantes. Entonces, ese es un camino que nosotros tenemos que trabajar para su regulación. Ahora, hay que reconocer que hay un negocio también. O sea, están las casas que se venden con fines familiares y están las que la gente, hay mucha gente que está entrando dinero ahí. Mucha gente que está en el extranjero, por ejemplo, tiene un dinero. Antes le mandaba el dinero a la familia. Decía, cómprame una casa. Y los hermanos se comían los cuartos. Eso podía pasar. Hay familia que vivió eso. Y los que están en Estados Unidos lo saben, de que tú te vas a guardar un dinero y la gente va a decir con el dinero otra cosa. Entonces, se evitan líos familiares diciendo, yo mejor me voy a un proyecto, compro en plano, después le pongo en alquiler y yo administro eso. Le pongo cámara hasta en el baño. Eso también, verifiquen eso. Le pongo cámara hasta en el baño. Tengo cámara de donde, y yo donde quiera que esté. Estoy en Texas, estoy en la Florida o estoy donde quiera y yo administro y el dinero cuando pagan va una cuenta y esa cuenta va directamente a mí y no tengo ni que tener intermediario. Me busco una señora, le pago un nochelito para que vaya a limpiar. Eso pasa también. Entonces, es importante definir los criterios de lugares para vivir familias y lugares que son como de negocio alquiler. Pero yo no sé si es eso, porque ciertamente hay una tendencia y hay mucha gente que en la pandemia recibe unos dineritos y está comprando más, porque oye, con el salario mínimo que aquí ganamos es muy difícil este florecimiento. Tiene que haber más razones económicas que expliquen tan inusitado crecimiento. Pero hoy yo creo que se ha hecho un anuncio muy relevante a propósito del crecimiento de esta industria, que es un incremento en los salarios de los trabajadores del sector de la construcción. Que si usted va a cualquier construcción aquí, no importa, de la más pequeña hasta la más alta, la más grande, el centro comercial más relevante, la mano de obra suele ser haitiana. Ellos cobran, efectivamente, pero no le dan seguridad social en muchos casos. Hay gente aquí, ingenieros, que cogen y le ponen a trabar y después se le avisan a migración y se lo llevan. Eso también se han dado. Han visto casos de conflictos, de agresiones. A veces hacen dados que están muy vinculados al tema del timo, del engaño. Pero es una mano de obra muy esforzada. Y es bueno saber que se mejoran las condiciones. Ojalá eso implique también un crecimiento de la integración de obra dominicana a los proyectos que usted está mirando, que básicamente es, o sea, Santo Domingo, si usted mira por donde quiera que usted mire, está construido por mano de obra haitiana que le paga barato. Muchos de los cuales trabajan en condiciones también de poca seguridad. Aquí hay poquísima seguridad. Usted ve una gente allá arriba y usted dice, ¿cómo se sostiene? Y se caen de ahí como si fueran una guanábana. Yo recuerdo, yo hice muchas crónicas estando en el Caribe, cuando se construían las principales obras de plazas comerciales que están ahí, por ejemplo, en la Churchila. Y me tocaba a mí en la tarde, 10 ve, que se cayó uno. Así mismo. Eso lo llegué a ver muchas veces. Vamos a ver lo que decía el presidente del tema del dinero, el incremento que tendrá este sector en términos salariales. Amigas y amigos, Como todos ustedes conocen, vivimos tiempos complejos y cargados de incertidumbre. Dejamos atrás una dura pandemia y sus consecuencias y ahora nos enfrentamos a situaciones de inestabilidad derivadas de algo tan antiguo e injusto como es una guerra en Europa que todo lo condiciona, no solo en ese continente, sino también en todo el mundo. Pero si algo hemos aprendido en este camino y por experiencia y en el manejo y la administración de crisis es que no hay circunstancia que nos pueda detener. Hay que avanzar para seguir y hay que hacer para cambiar. Por eso, ante la realidad que enfrentamos al asumir el compromiso de dirigir el gobierno, tomamos la decisión de trabajar arduamente para crear una infraestructura de oportunidades en todo el país bajo cualquier circunstancia, con la ruta clara y con el norte marcado. Solo así podíamos garantizar que los avances y logros que alcanzáramos no se diluyeran dejando nuevamente la vulnerabilidad a los dominicanos. Hoy, somos el país de la región que más confianza genera para las inversiones, lo cual es el resultado de los planes de mediano y largo plazo que el gobierno está poniendo en marcha. Pero debo señalar que más importante que haber diseñado e implementado estos planes, lo que realmente nos ha permitido mostrar resultados, es el principio rector que guía todas nuestras acciones, promover el crecimiento económico, pero con inclusión y con redistribución justa. Hablar de inclusión es lo mismo que hablar de diálogo social, pero el diálogo no consiste en oír y echar en saco roto, sino en escuchar y atender juntos las demandas y reivindicar derechos que se le adeudan al pueblo desde hace años. Por eso estamos aquí hoy, para cumplir con ese compromiso y cimentar las bases del crecimiento justo de la clase trabajadora dominicana. Hoy les anuncio que a los trabajadores, a los plomeros, a los albañiles, carpinteros, electricistas, pintores, varilleros, y los trabajadores de la construcción, se les aplicará un aumento de su salario del 24%. De este 24%, un 21% será efectivo desde el primero de mayo y el 3% adicional será efectivo desde el primero de octubre de este año. Es hora de sentar las bases de un crecimiento sano y redistributivo para todos los sectores de la sociedad. Y conversando con los amigos del sector sindical desde los primeros días de nuestro gobierno, siempre les dije que lo que teníamos era que lograr aumentar el salario real de los trabajadores. Y aún en estos momentos de una inflación internacional, con este aumento, pues logramos ese objetivo que nos trazamos desde el primer día. Es hora de mejorar los salarios para ser más competitivos, recaudar más, mejorar nuestra productividad, sumar valor añadido, generar mejores servicios, y establecer una senda de crecimiento irreversible. Amigas y amigos, durante demasiado tiempo hemos vivido en este país un crecimiento empobrecedor. Ahora estamos cambiando, aún en las más difíciles de las circunstancias. Estamos cambiando esa dinámica y vamos a potenciar un reparto más justo de ese crecimiento. Tal y como he prometido desde que inicié mi mandato hace 20 meses, nuestro gobierno seguirá privilegiando lo social y haciendo una gestión de contacto permanente, de contacto en la calle, y atendiendo las reivindicaciones de todos y de cada uno de los dominicanos y las dominicanas. Estas son las decisiones del gobierno para su gente. Y lo mejor es cuando se hace de consenso, de común acuerdo entre todos los sectores porque esta unidad que estamos experimentando es la que verdaderamente garantiza un verdadero desarrollo social y económico a un país. Esa gente, este grupo de trabajadores que con su esfuerzo y dedicación ayudó a levantar este país y a los que ahora se les reconoce y les compensa mejor, es un acto de verdadera justicia. Podemos generar una economía sólida y eso lo conseguiremos con una política de mejores ingresos para todos y con un nivel de inversión pública y privada que atienda las necesidades del país. Y ese es el objetivo de este gobierno. Queremos llegar lejos e ir rápido y por eso seguiremos aplicando medidas que como estas mejoren la calidad de vida de todos los dominicanos y dominicanas. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. Ahí estamos observando, esta fue una rueda de prensa que se realizó hace aproximadamente una hora conjunta en el Ministerio de Trabajo, el Presidente de la República, donde se anunció básicamente un incremento salarial, los beneficios que reciben los trabajadores de la construcción. Un sector muy olvidado que ha crecido mucho y que tiene mucho de mano de obra indocumentada. También un sector que como sabemos no necesariamente se respetan las medidas de seguridad. Ojalá y se verifique también ahora que el Ministerio de Trabajo se vincula a este tema que puedan tener algún tipo de seguro o por ejemplo si hay un sector que hay riesgos laborales es ese. Entonces mucha gente a mí me han hablado por ejemplo de entianos indocumentados que terminan explotados sus cabezas cayendo de una construcción o que terminan también hay un gran número de personas lesionadas. Por ejemplo cuando el gobierno habla de gastos de salud para migrantes indocumentados una buena parte creo que la principal decía un especialista vinculado al sector organizado de los médicos en el país es de personas lesionadas en el ambiente laboral o sea que tienen un daño y como no están en ningún seguro pues terminan en el Darío Contreras en el Neira y Azulora o en cualquier hospital traumatológico de la República Dominicana ojalá esto también se verifique trabajar en condiciones dignas yo le invito a la gente a que siempre mire cuando usted pasa por las construcciones mire y mire a ver si está alguien que usted le vea allá en el cuarto piso poniendo una ventana que usted mire a ver si tiene realmente los equipos de seguridad que lleva de todas maneras el presidente de la República ha hecho referencia a algo muy importante que es la la distribución del crecimiento mucho mucho crecimiento hemos tenido sostenido durante años yo recuerdo ese documento del Banco Mundial que se llamaba prosperidad no repartida o sea nosotros tenemos una gran prosperidad te ponen en los números que todo está marchando que el Banco Central te da cada año te dice dos o tres veces al año que está creciendo los números en la economía y la gente siente que eso no le beneficia eso básicamente porque hay sectores económicos que no necesariamente redistribuyen los beneficios y que hay que llamar a mayores niveles de responsabilidad el sector turístico por ejemplo y a la responsabilidad social que tienen en las provincias donde están no puede ser por ejemplo que usted tenga que en República Dominicana el sector turístico donde más crece en la provincia de la Altagracia y que la provincia de la Altagracia no tenga un hospital público decente o que la provincia de la Altagracia no tenga solucionado como al efecto no tiene el problema del agua o sea usted se imagina eso o sea dice wow de los recursos naturales o que la provincia de Sánchez Ramírez usted diga que es una tierra preñada de oro donde sacan todo el oro y los campesinos tienen unas tierras que no están pariendo nada que tienen todas las dificultades que confronta esa comunidad o que hay un río que le inventaron una vez que le iban a hacer un muro y lo que pusieron fue unos bloques de arena pegados para ese cerco con saliva y harina porque desde que vino la primera lluvia se llevó el trapo de muro entonces ¿quién se lleva ese dinero? o sea y viendo que le van a hacer nuevas obras si en un país si en una provincia si en una comunidad hay bienes hay riquezas lo menos que uno espera es que el entorno se favorezca hay otras actividades económicas que son de por naturaleza son dañinas para la gente que reside cuando uno piensa lo que está pasando anoche en los ríos de Najayo lo que pasó anoche en la región sur con algunos ríos si la gente pudiera conectar eso con la sacada de arena de forma permanente que viene desde la provincia Peravia a mí me también he estado escribiendo mucho en estas últimas semanas porque hay ciertas prohibiciones que te la rompen que te la rompen porque te la rompen y que no importa y tú tienes un campesino que tiene una siembra de plátanos y viene un tipo que tiene un tractor a sacar su arena que es familia de un diputado familia de un militar porque hay militares involucrados también yo recuerdo un caso que encontré que era un general un general con alto cargo o sea generales militares porque ese es un negocio donde no tienes que poner nada donde simplemente tú tienes un camión unos obreros y tú vas y saca del pueblo arena porque el panadero tiene que buscar harina la gente que hace este tipo de cosas tiene que venir aquí tiene que estudiar tiene que buscarlo el que vende comida tiene que buscar el arroz y la carne que va a vender tiene que buscar el combustible el dueño de carros o de rutas de guaguas tiene que buscar las guaguas tiene que buscar combustible tiene que trabajar pero eso y los moteles son dos cosas que no necesitan más que el aporte inicial usted pone eso y ahí va la gente y usted va allí con su tractor a sacar arena sin devolver nada a esa fuente es decir aprovechándose de una materia prima que es de todo el mundo por lo tanto son algunos de los aspectos que tenemos que mirar en esa mirada que hace el presidente cuando dice de una riqueza que incrementa en la minería en el turismo lo que sea y no necesariamente beneficia a la gente en el sector de la construcción vamos a ver lo que esto implica y a mi me gustaría hablar con gente vinculada al sector construcción de hecho recientemente me estuvieron invitando a un encuentro que tenían constructores aquí en Santo Domingo los voy a contactar a ver si conversamos en este programa un poco porque además me llama poderosamente el crecimiento que está registrando que ya se está registrando en los números pero que si usted sale a la ciudad lo ve así que en buena hora 24% de incremento hay que ver que significa eso para un obrero ellos dicen que ganan bien a mi me estuvieron diciendo cuando uno habla con un ingeniero te dice no, no, no eso mire pero vamos a ver en términos prácticos lo que eso implica y como hace el gobierno para garantizar que sea así vamos a ir a la pausa tenemos más todavía he estado preguntando sobre algunos acontecimientos este fin de semana y tengo información que compartirles gracias Gracias por ver el video.